El Quiero ver la lista cuando ganes Oye, algún tipo de ca... ¿Por dónde usted es el pan? ¿Por aquí o por acá? Ahí hay suerte Sí, sí, sí Sí, sí, sí De hecho es la primera vez que yo vengo al Bernabéu Y estoy súper, súper emocionada Ahora que se abrió después de más de 500 días Estaba viendo Entonces es un sentimiento muy, muy, muy bonito Pues mucha espera O sea, era un momento que no llegaba Toda la gente, todos los aficionados deseábamos este momento Volver a pisar el Bernabéu después de tanto tiempo es algo espectacular No, I think everybody will make up for the vacant seats I think it will still be a good atmosphere Sí, entonces acaba siendo más especial, ¿no? Este momento, que es una vuelta Y ser tan poca gente Es aún más especial Pero también está usted preparando el Bernabéu Y ahora no, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias.